Revisando un poco la historia de ustedes, tú naciste en Venezuela. Caracas. Sí, ¿cómo fue esa historia en Venezuela? Ucha, la verdad tengo poquitos recuerdos. ¿Ya? Porque claro, nací en el 78 y llegamos acá al 88. ¿78? Ah, igual que yo. Somos 78. Y ese año. Un año, buena cosecha. Como la mejor cosecha dicen por ahí. Eso es Venezuela. Eso es Venezuela. Y claro, como ven, era una pistucia, entonces no me acuerdo mucho de Venezuela. Cuatro años tenía. No me acuerdo de esa etapa, dices tú. Claro, es difícil acordarse de eso. Ahí está mi padre. Sé que vivíamos en Los Palos Grandes, que era un barrio. Pero no me acuerdo, si tú me decís cómo era, dónde quedaba. Ah, no. Pero sí cocino arepa, bailo salsa. Mira la cara de su. Ay, qué lindo. María Elena, ¿y cómo fue vivir en Venezuela? ¿Cómo fue esta etapa? Mira, de dulce y de gras vivir allá porque nos llevamos la sorpresa que no podíamos volver a Chile. ¿Cómo fue esta historia? A Julio le pusieron en la, ¿cómo se llama? En pasaporte, la prohibición de entrar a Chile por ser peligroso a la seguridad del Estado. ¿Peligroso por qué? Exiliado. Imagínate. Eso me lo dijo porque yo le pude preguntar al embajador. Oye, embajador, dígame una cosa, ¿por qué yo soy, lo tengo prohibido? ¿Por ser peligroso a la seguridad del Estado? Ya. Escúchale, si yo soy peligroso a la seguridad del Estado, escucha que tiene que estar como a la mierda este Estado porque... Realmente, yo sea peligroso. ¿Tiene una cara peligrosa este hombre? Qué miedo. Lo que pasa es que cuando estábamos fuera hablábamos en contra de la dictadura y en contra de Pinochet. Libremente. ¿Ustedes se van de Chile? O sea, tienen que irse de Chile. El 74 y el 84, tuvimos 10 años, 10 años, ¿no? El 83 volví yo. Un poco antes. ¿Y cómo es la vida ya, Marilena, tomando en consideración los horrores que se vivían aquí en Chile? ¿La información que les llegaba? ¿Les llegaba algo? ¿Qué es lo que iban sabiendo? Porque al final, yo creo que lo que ustedes se informan era a través de familiares. Por supuesto. Y los medios de comunicación no era mucho lo que se podía conseguir. Por supuesto. ¿Y para qué hablar de redes sociales? No existía. No, no existía. Olvídate. Estábamos comunicados. ¿Sabía por lo terrible que pasaba acá? Pero estábamos viviendo allá, no se podía entrar. ¿Te fijas? Y a mí, personalmente, me costó mucho acostumbrarme. Durante un año, yo quería irme, volver o estar... Yo, cuando decí tuve un día a Julio, le digo, Julio, estaba en la terraza, que era verde, 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 y siento dolor a mar. O sea, ya estaba, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. ¿Y por qué? Porque la cultura era muy diferente. Cuesta, cuesta mucho incluso entenderse al comienzo. ¿Y no saliste voluntariamente de Chile también? Además, y tener toda la carga de lo que estaba pasando acá, te fijas. Y estábamos con mis hermanos también, que tenían prohibidos, estábamos todas allá. Bueno, tiene un olor a mar. Caracas está cerca del mar. Sí, pero se polizaba que yo quería... Se pudrió la metáfora. Claro, era una metáfora, fue Julio. Pero después de ese año... Pero al año ya los entendí, los comprendí y los amé. ¿Le agarraste el gustito a la arepa? Ah, no, todos los días. La hace maravillosa. Ah, sí, sí, sí. Se hace la arepa también. Este niño se alimentó con arepa y yo... Y hasta el día de hoy tú hablas de la vaina. Sí, la vaina. Al día de hoy, con la cantidad de venezolanas que han llegado a Chile... Y allá en el canal, en el mega, me dice la vaina de Bochel. Porque yo ando con esa vaina, chico. Yo ando con el coño, para arriba y para abajo. Ah, se quedó pegado forever. Trato en lo posible de no decirlo, pero me acordás. No, pero digas. Además, lo de la vaina, el origen es chileno. Absolutamente chileno. Ah, claro. Porque en el Club de la Unión, un cliente... El trago de la vaina. ...redirecto que había en el Club de la Unión de Santiago, era un señor que se llama Andrés Bello, que ustedes indicarán. Sí, pues. Que es venezolano. Es que sale desde el billete de 20 lucas, el mismo, ¿no? El mismo. Entonces, llegó allá, entonces, le dan... Oiga, mire, ¿pruebe de esto, don Andrés? Y él lo prueba y dice, ¿qué vaina es esta, chico? Y ahí quedó como vaina, porque él era venezolano. Esa vaina. Entonces, la vaina quedó como esa. El trago de la vaina. Ahora, el problema... Lo que pasa es que el primer año fue más duro para nosotros. Fue una cosa muy... Porque, claro, cuando uno está en el exilio, siempre cree que los tomates son mejores acá. Que las paltas son mejores acá. Que la vaina están mejores acá. La empaná. Y entonces, prácticamente, entonces tú tenés que sumarte la cabeza de que realmente aquí tenés para darlo. Entonces, lo importante es empezar a trabajar ahí, con ellos. Y ahí partí mi trabajo en televisión, en teatro. Llegué a ser un personaje... Sí, muy popular, que se llamaba Rumildo. Que el Petróleo Venezuela lo contrató para que el venezolano no fuera consumista. Y ese personaje... La misma empresa PDVSA que existe hasta el día de hoy. Ajá. Y eso significaba que te decía, no seas Rumildo. Se llamaba Rumildo. En vez de si no seas hueón, decía, no seas Rumildo. Vas a Rumildear. Estás Rumildeando. Te fijas, se creó toda una historia muy bonita. Incluso, por ejemplo... Y en televisión, con José Luis Rodríguez y todo eso. Con el Puma. No, hizo un montón de... Con María Conchita Ló. María Conchita y todo eso. Hizo muchas teleseries allá en Venezuela. Si tú vas a Caracas ahora... No, acá, los venezolanos. Ah, con los venezolanos, ¿se acuerdan de ti? ¿Los reconocen acá? Sí, absolutamente. Hay que emocionar, ¿no? No, los jóvenes. No, los jóvenes. Sobre 60 años. ¿Los 58? No, ahora que no son 78, ¿se acuerdan? Ya, la cosecha 78 es la mejor de todas. De ahí para arriba. Pero, por ejemplo... No, me quito. ¿Por qué somos 78? Sí, 88. Nosotros volvimos... Cuando estábamos acá, volvimos a Venezuela en el año 86. Fuimos al festival. Festival de Teatro de las Naciones en Caracas y luego en Bogotá. Llevamos la secreta obscenidad de cada día de... Del marco Antonio de la Paz. Entonces, cuando llegamos al aeropuerto... Sí, sí. Es decir, estaban hasta los que manejaban las maletas, qué sé yo, para rumelo. O sea, los conocían todos, todos. ¡Qué emoción! Muy lindo. Eso se sabe poco acá también, de los trabajos que uno hizo allá. Yo hice más teatro. Ya. Porque yo quedé esperando... Bueno, a tus hermanos también les fue súper bien allá. Mis hermanos también, o sea, mucho teatro. Te queremos mostrar justamente una foto que para ti tiene mucho sentido. Oh, mis dos hermanos queridos. Héctor Jumbert. Y la María Elena. María Elena, explícanos. Juegue. Sí, pero es que estaba contemplando. Mi hermano Héctor, que es el flaco de allá, murió en Venezuela. Lo mataron en Venezuela. Un actor maravilloso, un hermano inolvidable, extraordinario. Y él hace siete meses que falleció. Humberto, mayor. Actor. Sensacional. Se hacía respetar mucho como hermano mayor. Era muy jodido, pero de puro afecto y cariño. Lindo, los dos. Y yo también. Muy linda. Estás muy linda, ¿eh? Muy linda. O sea, ¿buena parte de tu corazón se quedó en Venezuela? Sí. Quiero mucho, mucho. Mi hijo nació allá. Esto es lo más lindo que yo tengo. Lo más querible. ¿Cómo te cambia la vida después de Venezuela? Oh, total. Total. Es como llegar a otro país cuando llegué a Chile. ¿Cómo te cambia la vida después de Venezuela?